de su voz, usted se me llevó la vida en el corazón, toda mi sangre lo palpita, y me ha dejado con que nada la razón, y viva la desesperanza, usted no sabe que se siente perder, mi corazón, toda mi sangre lo palpita, y me ha dejado con que nada la razón, y viva la desesperanza, usted no sabe que se siente perder, mi corazón, la desesperanza, usted no sabe que nada la razón, y viva la desesperanza, usted no sabe que se siente perder, mi corazón, y en la libertad, mi corazón, la desesperanza, usted no sabe que se siente perder, mi corazón, usted no sabe que se siente perder, mi corazón, la desesperanza, usted no sabe que se siente perder, mi corazón, la desesperanza, usted no sabe que se siente perder, mi corazón, la desesperanza, usted no sabe que se siente perder, mi corazón, la desesperanza, usted no sabe que se siente perder, mi corazón, Se clava de aquí mis huesos en dolor con este injusto y esta pena a Dios. Si es rico, se clava de aquí mis huesos en dolor con este injusto y esta pena a Dios. Se clava de aquí mis huesos en dolor con este injusto y esta pena a Dios. Se clava de aquí mis huesos en dolor con este injusto y esta pena a Dios. Se clava de aquí mis huesos en dolor con este injusto y esta pena a Dios. Se clava de aquí mis huesos en dolor con este injusto y esta pena a Dios. Se clava de aquí mis huesos en dolor con este injusto y esta pena a Dios. Se clava de aquí mis huesos en dolor con este injusto y esta pena a Dios. Se clava de aquí mis huesos en dolor con este injusto y esta pena a Dios. Se clava de aquí mis huesos en dolor con este injusto y esta pena a Dios.